Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, o primer capítulo de Worldcraft Online. En el capítulo anterior supuestamente John nos mató y nos dividimos en dos clanes, en este caso está la Maos, hola, y Snyder ahí abajo. Hola, Snyder. Hola chicos, volví, volví. Volvió, exacto. Snyder pudo, logró lo que todo hombre sueña, se ganó la lotería de no sé qué país, y se gastó todo en una computadora. Efectivamente, ahora puede jugar con nosotros, no es tierno el Snyder. Así que con esto en mente, muchas otras... ¿eh? El kit. Ah, el kit inicio, vale. ¿Cómo? ¿Y te aviso que todas las cosas que tenía John, que tenía yo, se las quedó John? Así que para ir cambiando un poquito las tornas... Por cierto, ¿por qué tus zapatos son rojos? Porque... ¡uh! No los encontré ahorita. Ah, vale. Yo ya del día. Yo tengo que mirarlo en una casa, esa es del herrero. Ah, vale. Y bueno chicos, si ustedes ven que me hago un poquito de lag, es más, creo que hasta pueden tener el audio mal, es sencillamente... Por cierto, está lloviendo. Vale, espera que voy a hacer una cosita, Snyder, que voy a cerrar esto. Que tengo el Discord abierto sin darme cuenta. Creo que ahí estoy de vuelta, ¿no? Sí, vale. Espera, espera, rompe esto. ¿Qué? Estas dan tinta, ¿no? No, eso es del actual editor. Black hoy. Sí, perdón, tinta, Nacho. ¿Puedo ver? Vale, eh... ¿Tienes alguna idea de dónde quieres hacerte la casa, Borgo? Un terreno así bonito. ¿Esto qué hace? ¡Hola! Para pintar los cristales. ¿Esto qué es? ¿Qué haces con el libro del actual editor, ya? ¿Qué haces con el libro? Ah, por lo de la flor. ¿Pero por qué te lo dieron a ti y no a mí? Esa es la pregunta. Porque dice el tinte. ¿Pero ya lo hice yo? ¿A mí qué me cuentan? A ver. No sé, pero ¿por qué me quieren? Bueno. Ah, no, no, porque yo ya había conseguido el logro cuando me mató yo por conseguir un ore. Eh, Snedder, tengo un pequeño problema. ¿Dime? No quiero morir. ¿Es muy malo o muy bueno? Eh, ¿podrías hacernos el terror? Eh, por cierto, chicos, el servidor es un servidor abierto. Mañana con Snedder empezaremos una serie en un servidor público. En ese servidor posiblemente grabemos aún. ¿Eh? ¿Se puede ver el libro? Eh sí. Che, en el agua no implotaba muy fuerte, ¿no? No, pero ya lo maté. ¿Qué te digo? No caes. Creo que volvías a espillar algo, yo qué sé. No. Ah, por cierto, chicos, la computadora se compró en Snedder con la quiniela, es tan, pero tan buena que le va el Minecraft a cuántos FPS, señora? Eh, 180 FPS. Contra mis, eh, 30, 30 y pico FPS. Ustedes se darán cuenta que Snedder se la dio y se la, se la dio en la pera, así que, bueno. Eh, eh, que partito. O sea, la conjunción de tres o cuatro biomas. Eh, mira el mapa. Yo, yo no tengo mapa. Creo que no tengo mapa. Ah, sí, hay mapa. Espera, si me instalé el modo. Aquí. El de... ¿Dónde tienes, eh? Sí, sí, ya, ya lo encontré y acabo de... Ah, vale. El tema es que en este mapa siempre estamos en el centro, Snedder. Salud a ti, gracias. Eh, espera. ¿Dónde estás tú? Espera, te voy a invitar como amigo, espera. Eh, Snedder, Snedder, Snedder. ¿Snedder? Bueno, chicos, ya estamos de vuelta con John. Eh, ¿dónde estás, Snedder? ¿Dónde estás, Snedder? José, está, tiene la voz. Eh, este, haz TTP, Snedder, y ya sabrás dónde nos vamos a hacer la casa. Ya dije, yo le digo que sirvió para el tocro y a P. Hágansela por aquí cerca. Eh, la voz te, te voy a mandar solicitud de amistad para que tengas permiso de abastear. No, 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 no. No. ¿Por qué no? No, 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 no. Creo que eso fue lo que me gracia en primer lugar. Ah, que le tiene un brazo, yo tuve los dos. ¿Qué? Ah. A mí no, a la voz sí. A mí sí, pero a la voz no creo. A ver, escribe lo que sea. Escribe lo que sea. Eh, ¿te acepté el TTP? Ah, Snedder, sí. Sí, ya. Ya somos youtubers. Sí, sí, sí. No, no, no. Que no está bugueado, yo llevo como dos meses, dos meses, como una semana con esto y no me he bugueado. Sí, sí, sí. A ver que ya no estamos en roleplay. Eh, Snedder, ¿estás aquí conmigo? Bueno, cuando al tipo le dicen, ponte unos cofrecitos, el tipo le pone mi cofre. Es que me iba a poner a acomodar mis, mis cosas, ¿sabes? En directo, pero el directo me petó. Y tengo fragmentos guardados de mi directo para subirlos con el video que voy a subir ordenando los cofres. Fuera, fuera, chito, fuera, fuera. Eh, ¿tú estás aquí, Snedder? Sí, estoy, cabrón. Ah, vale. Vamos a buscar lugar para vivir, Snedder. Hágansela por aquí cerca, amigo. Bueno, yo les ayudo en lo que necesiten, ¿sabes? Es tu capítulo. Espera que le voy a poner un lugar acá, en la casa de John Snedder. Bueno, que me matan. Eh, por si las dos pueden hacer barra flyer. Eh, no. No, yo lo digo, para que no se maten, de la caída, porque listo. Bueno. Ah, necesito el kit de inicio T, eh, barra kit de inicio. Atrás. ¿Por qué no pasamos la noche en mi casa y cuando salga ya van a explorar? No, somos, Snedder y yo somos aventureros de corazón. Bueno, Snedder. Hágansela cerca, puedo decirlo, hágansela cerca, porque no quiero dar media vuelta todo el mapa para encontrarlo. Vale, eh, Snedder, eh, espera, voy a fijarme el mapa. Ah, que tú tienes el minimapa. Eh, no. Eh, vale, Snedder, vamos en dirección Wilderness. Y John, ¿por qué te tomaste tanto, tanto perímetro para tu zona? Eh, porque va a ser enorme, ¿sabes? Porque se supone que le iba a hacer con ustedes, pero ustedes no quieren estar aquí, así que la voy a tener que hacer más chiquita. Tranquilo, que algún día nos haremos un camino hasta tu casa para mandarte carriles con TNT. Eh, a mí nunca me gusta la escritura de este video. Que sepan, chicos, que... que yo los invité a estar a mi casa, yo estaba de buena gente y ellos no aceptaron, así que bueno, eh. Eh, que... No, 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 no. Mira, John. Yo ya dije lo que tenía que decir. Sí. Sepan que si quieren estar, sí van a tener sal. Vayan a ver el capítulo, eh, anterior de John. Y vayan a ver el capítulo anterior de la mod donde se la pasa matándome y yo no le digo nada y cuando yo lo mato, el chaval se enoja. Eh, es al revés, John, eso lo grabaste en tu capítulo. No, porque en tu capítulo también me estuviste matando y perdí como 20 niveles, ya gratis. ¿De gratis? Mira, yo no sabía que a ti te daban niveles gratis, macho. Yo sigo construyendo mi casa, esto chaval, ¿qué es eso que tienes ahí cerca de la casa? ¿Qué le eche? ¿Eso es un árbol? John, Nether, ¿tú estás cerca de mí? No, 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 no Que... En el día del... La más no se la hagan tan lejos No 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 Ya no estoy vist irritado ¿Lllllllll? Madre, Madre Madre, Madre No 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 otra mano No 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 Me estás a bogear No 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 son buenas barra tpa la mouse no 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 chicos, esta va a ser la mejor esta va a ser la mejor ah es que se lo dije creo que iba a ser la mejor bueno eh, que aun me pueden salvar que me voy a hacer back bueno 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 un barra tpa sep no, que tpa sep si hay cosas ahi macho bueno yo ya yo voy a seguir con mi casa sabes pero donde esta el cocho ehhh por que? si, no se, a la mod le digo no te hagas la casa demasiado lejos sabes y se va a tomar pósforo ah por si te quieres un regalo que haz tp a mi casa hazte tp a mi bueno, ehh no, no esta buggeado el rango youtube de shon eh para para nada no no esta buggeado yo te voy a rato usandolo o otra cosa que no se puede escribir bien los comandos ah, el barra back como es ya ya barra back y a mi se me deja hacer barra back vale te lo pongo aqui jota tp a shon a ver me aceptas el tp barra tp acepte vale y a por mis cosas no? si joder chicos eh de lujo eh me dan un rango youtuber y soy el unico que lo tiene buggeado porque? yolo porque yolo yolo esperame ahorita te acepto en el de juego barra home ya te dije como escribas el de este el amado barra back seguramente lo estuviste escribiendo mal eh ya se como se escribe el barra back John el tema el hermoso y sensual tema es que eh no me acepta sabes yo te quiero tanto a ti John que no te quiero insultar en este momento pero donde vuelvas a decir que escribí la palabra back eh vale esta bien? entiende lo que quiero decir John? no se si me explico bien John? toma es nether ni bola macho ni bola vale algún día encontraré el mismo árbol que me mataron y eh nether atrás te estoy dejando otra cosa ah si vale 1 2 3 y 4 quieren que haga directo? no bueno yo tengo que grabar así que bueno como voy a aplicar pues grabate primero Johnny y y después el delito si nether eh vienes? estás mucho Es lo que yo llevo un medio hora preguntándole La vamos a hacer TP a mi Y no te vayas demasiado mejor Si ves el mapa estoy justo Donde hay una dungeon del Evilcraft Que John ya debió haber explorado Pero bueno Estás en la casa de John Y no ves ninguna dungeon del Evilcraft Cuando le das al minimax Yo sé donde hay una dungeon del Evilcraft Efectivamente Este Eso La ha rapiñado toda Estás en mi casa Si me sigues en mi casa te puedo llevar Barra TP Vale Ya estoy ayudando a la voz Más fácil debes Exacto Luego voy a poner a picar Sabes si necesitan algo díganmelo Si Porque la voz anda medio agresivo conmigo Pero bueno No estoy agresivo contigo Estoy agresivo con tu Minecraft Contigo también Porque me acabo de acordar Porque perdí todos los materiales En el otro capítulo Pero no pasa nada de eso Te quiero Eh Y no anda agresivo Por mi chata ¿Ah? Me acuerdo cuando me quería Cuando estábamos jugando LOL Y me decía Ay milloncito Ay que bonito milloncito Y ahorita me insulta John Si en el LOL Me haces agarrar unos cabreos Pero me tratas mejor que aquí Ah te trato mejor en el LOL Que bueno Lo voy a tener en cuenta John Amigazo Eh bueno Eh nether Quieres venir a la mina conmigo O alguien quiere venir a la mina conmigo Yo estoy en la mina John Bueno En una mina abandonada Así que vale Eh nether ¿Tienes madera tú? Eh Lo cogemos Yo cojo un poco de carbón Y tú haz unos palos Y bajamos por esta Bueno Que ya encontré diamante ¿En serio? Yo solo quería pedir Para seguir haciendo mi caso ¿No lo quieres enrostrar en la cara? ¿Eh? Amigazo ¿Eh? ¿Losita lindos? Lo vamos a gustar porque La voz todos lo toma Como si es el tonto No, no Es nether No Yo no me lo tomo Estoy tratando de darles Un poquito de gracia al video No te lo tomes a pecho Que sé que tú eres De tomarte las cosas a pecho Que un día de estos Te van a crecer Unos grandes Grandes y redonditos Como mi fortune Pero bueno Eh De nada Eh nether ¿Dónde está? ¿Es nether? ¿Me ves? ¿Bebé? Ven Mira Tengo comida Eh A ver Por aquí ¿Me ves? Ah Si Me ves Oh ¿Podemos hacer eso? ¿Es nether? Ah Vale ¿Me das un poquito de madera? ¿Es nether? Ah, si Porque yo no tengo full gamma Y bueno Y ahí está ¿La madera? Es el rojo de la madera Y estos son los palos Vale Ah, que ya hiciste los palos Estos son palos chicos Eh, por cierto Yo estoy usando un texture pack Para poder ver las skins Y le promete Ahora me acordé Que le prometí a John Pasar el texture pack Con las skins cambiadas Para que se pueda ver A sí mismo Y no me pueda ver a mí Pero Me olvidé Bueno, John ¿John? Bueno Ahí estamos Cuando nos hable el chaval ¿Qué tiene la ley de este? ¡John! ¡Hey, John! Amigo mío Compañero ¿Tú qué crees? ¿Se embuteó? ¿O no nos da ni 5? Ya, se embuteó Bueno Así que nada Es nether Estamos haciendo un gameplay Che, acabo de escuchar un pum No, una araña Es nether Tengo un pequeño problema Mira Encontré Copper del ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Ya estoy acá ¿Se entiende? ¿Y el nether Quiere hierro, no? Exacto Al igual que te lo vamos a cocinar para los dos Tranquilo ¿Pongo el horno? No, ahorita ¿Te necesitas el pico ya? Posiblemente en un ratito Nether Venga Estoy calentado Y te voy girando ¿Qué ves? Baja ¿Qué? Baja o sube Baja, baja Por aquí Nether A ver, yo estoy quieto Vale, aquí Cuidado, eh Bueno Cuidado, eh Cuidado Cuidado, le dije Ojo, le dije cuidado Yo te iba a decir Hay un spawn de zombies Pero yo había bajado Bueno, bueno Eh Yo me asusté nada ¡Ugh! ¡El Creepen! Hay que seguir Seguirás allí Listo, muerto El zombie también Deja la niña detrás de ti Ah, no ¿Qué es esto de ti? Yelourite Ah, mira, tengo yelourite Del Big Rectors Mod, eh Que se pondrá Schneider Chicos, eh No, no, no Tranquilo El tipo va re confiado ahí Lo hice alto Re contento el tipo Eh ¡Ah! 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 Gracias Pero ese no es el punto Eh, ¿el spawn de zombies? Lo encontré Bueno, 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 bueno ¡Bueno! ¡Bueno! No bajes donde estoy yo, eh Si tienes alguna mínima idea de donde estoy yo, no bajes Te robo las altachas Te robo las altachas Ah, bueno Barra TPA SN No me anda el barra vaca, eh Primera cosa Del... Del cosubuyado, eh No No ¿Es Schneider? ¿Hola? Ahí está Vale ¿Tú escuchaste un gato? ¿Hola? No, no, no ¿Estás, eh... Por alguna casualidad de la vida acerca de donde yo morí O donde yo morí? ¡Ay! Esa es mi cosa ¡Bee! Esmeralda ¿La puedes picarnos o no? El cuarzo es bueno mucho Ajá, sí El cuarzo negro es bueno para hacerse picos al principio Sí, yo me acuerdo Bueno Todo se me está conectado, ¿cierto? Eh... No sé si esta temporada Porque yo estoy cogiendo cosas del pan Eh... John, ¿puedes hablar, eh? Tranquilo que no te voy a pegar mucho John John Pasa de mí como de la mugre No me da ni cinco, ¿eh? No me da ni cinco, ¿eh? Ni cinco, ni cinco... John, cuando crezca tu hermana me voy a casar con ella A ver hijo de la gran puta, cualquier hermana no te meta Viste, reaccionó Eh... Pero si voy a hacer un buen... Eh mis huevos, eh mis huevos ¿Cómo se llama? ¿Voy a ser un buen cuñado, John? Jajajaja Cuando... cuando... Oye John, espera John Cuando te invite a la casa te voy a hacer un asado, John ¿Qué dijo? Sí, la esmeralda no se puede... no ¿Tienes pico de hierro ya, Snyder? No Podemos cocinar el hierro Eh... ¿Puedes venir con donde estoy yo? Así cocinamos, no hacemos donde... ¡Tienes Snyder! ¿Qué dijo? Voy ¡Nyder! ¿Qué? ¿Qué les pasó? Toma ¿Hola? Eh... ¿Podría alguien prestarme un poquito de ascensión, por favor? Uno de los dos, no pido de los dos, eh Espérame Así es, gracias John Eh... Voy, 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 y no voy John está con nosotros en la misma... Sí Bueno, me voy a mi casa Bueno, me voy a mi casa No, no... Ah, que ya hiciste el pico Bueno... Hola, ¿qué te va? No, déjalo, déjalo Voy, voy, voy Toma, ahí lo tienes Estres... Va a ser dos picos de hierro ¿Sabes que es mejor el cuarzo negro si no gasta recursos, no, John? Sabes que tengo tres stacks de... De bloques No, eso también te quiero, ¿sabes? Sabes que... Hice un directo casi de cuatro horas ¿Qué? ¿En qué? ¿Qué? ¿En Twitch? No, eso no se... No, en YouTube eso no Eh, que por cierto... Eh, ahora tengo que subir los fragmentos junto con el video que voy a grabar justo ahora ¿De dónde consigo los diamantes y todo? Eh... No hay problema Ah, por... Directo hablo un poquito de ustedes No, de ti la voz ¿De mí? ¿Dijiste cosas lindas? Yo... Yo... Yo hablo cosas lindas, ¿no? Como ustedes que me se la pasaron insultándome en el episodio de Terraria ¿Yo? No... Yo que recuerdo... ¿Por...? Eh, cuando vean que... Lo... Lo... Lo que suba del directo van a ver que yo sigo cosas vomitas, no como ustedes que insultan Me... 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 Me de... Me de... Me de... Me de... No sé si ese es de tres santores, es el degenerado, este... Pero... Pero, además... No, digas que no me veo estos episodios ¿De qué? ¿De quita yerro? Voy ¿Quieres bajar? Lo vas a seguir orinando Si no me he murado antes Bueno, gracias, eh Te lo llevo a cocinar No me quedo una sola antorcha de la que me... Tranquila, tranquila, tranquila ¿Qué pasó? ¿Hola? Sí, yo estoy picando materiales Pero materiales de Minecraft propiamente he dicho No, no, eh ¿Hola? Ah, por cierto, chicos Snedder tiene más bajo el micrófono No sé por qué Pero bueno Está desde el móvil Ah, está desde el móvil Ah, no Bueno Yo me voy a mi casa Triple de John Ah, no No Es John ¿Y de dónde se había sacado exactamente esa información? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Pero dame un poquito de bola, macho A ver, diga lo que diga ¿Me vas a decir cualquier cosa fea? No te he dicho nada feo desde que empezamos a hablar, John Vamos Así que prefiero guardármelo Si necesitas algo, Snedder, me dices Sí, oye Yo sigo pecando piedra Bueno De piedra Hey, John ¿Cómo hiciste para conseguir la Maestría Roja de Sivir? A ver si podemos hablar de eso Jugando Bueno Se quedó un buen día, ¿no es, Nnedder? ¿Quieres que te diga? No sé ¿Cómo la voy a conseguir si no? No sé Que adereces un poquito más el... Ah, no, perdón No te vuelvo a tratar de sacar conversación que te tranquilo A ver, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué volando? ¿Mágicamente? ¿Utilizando mis poderes telepáticos? ¡Hacks, chicos! Bueno, listo Ya me quedé todo ancho Espera, por allá abajo ¿Cómo es, ¿cómo es, Nnedder? Por allá abajo Chicos, al que dejes de dislike Este video le doy una cuenta de Minecraft Premium Chicos Nuevo gameplay Aquí Mejor me callo porque Cuéntame, amigo, la voz ¿Qué es que te... ¿Qué es? Cuéntame, amigo, la voz ¿Qué te dijo? ¿Te ha ido el día de hoy? Nada ¿Cuántas... ¿Cuántas ancianas has golpeado? Mmm... Dos Espera Dos y dos Guau Muy bien, la terapia te está sirviendo ¿Viste? Ahora solo la golpeo y no las atropello Exacto Ya vas progresando, ¿sabes? Ese es mi la mouse Igual creo que lo de la descarga de ira Me va mejor Atropellándolas Que golpeándolas hasta la muerte Pero bueno Chicos, violencia en Minecraft No, en la vida real No en Minecraft ¿Qué te crees? Ahora entiendo por qué tú Mejor me callo Sí, sí Cállate, macho Creo que sé por dónde venía el chiste Y me iba a encabronar Y me iba a cortar el video Y me iba a ir a tomar por saco ¿Sabes? Exacto Pero mejor me callo ¿Sabes? Guardárselo, chicos Guardárselo Sí, en la colita Donde no moleste Snedder, síguese La mina en Edito No, de la Vita Snedder, ya podríamos ir subiendo Nosotros, ¿eh? Hagan CTP Hagan CTP No quiero que se haga en la casa Tomar por saco John, no estamos a tomar por saco Estamos al lado tuyo De todos modos Hagan CTP Sí, y ve saliendo Lo que me meto un rato Todo el batería Pero tú te reporto lo que hago No, no te escucha nada de Edito Por cierto, toda la piedra Que hayan conseguido En su mina Mira John, nada, ven Barra TPA Esa mina ya pasó en esta mina ¿Cómo? Porque hay oxidando ya Se estuvo, ¿no? Pero igual hay oreberries que no tocaron Es que yo me metí a las minas Conseguía hierro y me salía ¿Sin antorchas? Exacto Yo tengo full gamma Bueno, tenía ¿Sneider? Hola Hola ¿Sneider acaba de salir? Bueno, bueno La más fue... ¿Qué tal el día? ¿Le puedes decir a... Al muchacho este que me quita el rango YouTube? Es que no entiendo como... No, no Como a la base le buggea Y a mí no Y es el mismo rango Sí Eh... John Eh... ¿Cómo hacemos, macho? Eh... ¿Sneider está por ahí cerca? Es que no sé Vale, chicos Aquí terminamos el capítulo Nos vemos después Chao, chao